Para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfina, se trata de otra maestra también, Leticia Ramírez, que está aquí. Ella, Leti, no sólo ha estado aquí todas las mañanas, porque Leti tiene como profesión ser maestra, dio clases, 12 años, igual que la maestra Delfina, ella más tiempo, pero maestras de aula durante mucho tiempo. Además de eso, nos conocemos desde… 1994, hace 28 años. Leti fue la coordinadora de Atención Ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno. Bueno, actualmente es la responsable directora de Atención Ciudadana en el gobierno federal, es la que atiende, junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de los estados del país a plantearnos sus demandas.